hola chicas qué tal espero que se encuentren muy bien en este día hoy les traigo un diseño en tono lila con el efecto marmoleado lila con blanco y pues estos colores que les estoy mostrando aquí a continuación son los tonos que vamos a estar utilizando para crear este diseño tan bonito y hermoso que les vengo a mostrar en este vídeo esos colores los primeros dos colores que les mostré son de la marca mc de la colección fantasía y bueno también vamos a estar utilizando este blanco leche que es el más bien es el color opal que yo hice podría hacer algunos algún tiempito es solamente acrílico cristalino con unas pizcas de acrílico blanco y este es el pincel número 8 de acril o es el que vamos a estar utilizando para esta aplicación si no ves el vídeo completo si se te pasa un poco la verdad este te vas a perder de lo de lo que yo les paso a mostrar aquí en vídeo o la información de los materiales que estoy utilizando y bueno aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando lo por primera cuenta el color lila esto lo mostrará aplicando desde área de cutícula hacia área de punta uniformemente lo más parejito que se pueda y si te llega a faltar como en este caso en esta uña pues aplica las perlas que tú creas que sean necesarias siempre y cuando no engrueses mucho lo que es la base de la de la uña recuerda que con el color solamente queremos hacer como la aplicación de un esmaltado como si estuviéramos esmaltando la uña no no hay que engrosar mucho la uña con el con el acrílico de color ya con el acrílico cristalino le estaremos dando el grueso que debe llevar que que como todas saben es el grosor de una tarjeta de crédito en punta y el peralte es el que va más altito y el el área de cutícula va también de igual manera delgado bueno aquí en el dedo medio vamos a estar utilizando el otro tono de la colección fantasía de mc que este es un como rosita tirándole pues sí como un rosita así tenue lo vamos a estar aplicando de igual manera de área de cutícula hacia área de punta esto es porque quise aplicar esta hermosa mezcla en esta uña para que le vaya dando como que juego o contraste a lo que son a lo que es el set en este caso y bueno solamente aplicamos esa última perla en esa área después vamos a aplicar la última perlita en área de punta para dejar más uniforme lo que es el color y bueno este también te quiero decir te quiero invitar a que te suscribas a este canal si no son suscritos o suscritas si andas de casualidad por este rumbo pues te invito a que te quedes aquí que te suscribas y le des un clip a la campanita de notificaciones también que me sigas por instagram estoy como divo guión bajo neos o mi página de facebook en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que son los links a ambas páginas para que no batallen en encontrarme y si gustan seguirme también por aquellos lados aquí estamos aplicando el color lila de igual manera en el dedo meñique lo estamos aplicando de área de peralte hacia punta después terminó después seguimos perdón con una perla un poco más pequeña pero a la vez un poquito más húmeda en el área de cutícula aquí voy a retirar este exceso que me pude que pude llegar a tocar piel para evitar lo que es el levantamiento y bueno solamente estoy dando palmaditas y un difuminado hacia área de punta para que pues se vea el color más uniforme aquí por último aplico esta perla en área de punta la difuminó un poquito hacia la misma y después difuminó hacia área de peralte para que el color me quede pues lo más parejo posible y el set se vea bonito aquí solamente le doy unas palmaditas palmaditas perdón para evitar deformar lo que es la punta en esta ocasión pues ustedes ven que estamos trabajando la punta coffin esta punta coffin chicas se hace muy fácil o la manera en que yo la hago es aplicando o en cosa como si poniendo tips en estileto y solamente les corto lo que es la punta y así sale la punta coffin aquí en la uña del dedo anular estamos haciendo lo que es el efecto mármol vean cómo es que yo aplique la primer perla del blanco opal y después enseguida de él vamos así como que no lo vamos aplicando así que como que muy bien solamente como que desvaneciéndolo y después vamos a intercalando lo que son los colores en esta ocasión el lila así como que entre sí un poquito se sube el blanco arriba del lila para que el efecto mármol y esto es todo lo que nosotros vamos a hacer en lo que es esta uña vean qué fácil es de hacer la técnica de mármol para no estarnos complicando la vida y de igual manera el dedo pulgar va a ir de esa misma forma aquí apliqué un poquito más del color opal porque sentí que me faltó y lo difuminé bueno lo esparcí solamente hacia área de media uña y pues así es como terminamos esta uña chicas aquí solamente le estoy dando la forma que no se me deforme lo que es la punta coffin y después de esto pues vamos a empezar a encapsular vamos a empezar por la uña bueno el dedo meñique ya lo encapsule vamos a empezar aquí por la uña del dedo anular vamos a aplicar la primer perla como pudieron observar en el área de peralte y después para terminar vamos a aplicar una más en el área de cutícula aplanando muy bien lo que es el área cutícula para evitar el levantamiento y a la misma vez difuminándolo muy bien hacia área de punta para que me quede este parejito y no batallar tanto al momento de estar limando y puedes terminar más rápido lo que es el trabajo aquí de igual manera vamos a hacer la misma aplicación de área de peralte hacia área de punta en las últimas dos uñas que le faltan y pues espero que les guste mucho chicas este este diseño y si así es no se les olvide apoyarme con un like y compartiendo estos vídeos para que más gente se anime a llegar a este canal este esperando que les ayude o les sea de grado recuerden que cada diseño que yo les subo cada vídeo tutorial que yo les paso a mostrar aquí en mi canal solamente son ideas recuerden agarrar solamente lo que les sirve lo que lo que les sirva lo que les guste lo que no pues déjenlo de un lado y este solamente agarren lo que les sirva así como les dije anteriormente y bueno pues ya vamos a estar aplicando la última perla bueno no lo vamos a estar encapsulando la última uña perdón y vamos a terminar con esta última perla en el área de cutícula de igual manera presionamos muy bien el área de cutícula para evitar el levantamiento y después vamos a difuminar muy bien hacia área de punta para terminar lo que es el encapsulado después de esto pues yo me salté la limada y la pulida y aquí ya lo que vamos a estar haciendo es empezar a decorar aquí vamos a decorar con este top gel vamos a empezar a poner la primer capa en la de la uña del dedo índice parejito y cubriendo muy bien laterales y faldones y punta para perdón para empezar a decorar lo que es esta uña vamos a decorar el área de cutícula vamos a estar aplicando este cristalito con un arito dorado en el centro bueno el cristal es un color como rosa como un rosa opal con un circulito y después a los laterales vamos rodeando la cutícula vamos a estar aplicando su eroskis del número 5 vamos a estar aplicando los muy bien tratando de irlo dejando parejito y dándole este pues forma lo que es el área de cutícula y después de esto vamos a meter a curar la lámpara por 30 segundos recuerden que esto yo lo hago porque son uñas de prácticas chicas y este me las quito entonces pues ustedes si lo van a hacer háganlo con gel de construcción o con una resina que sea muy 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 buena después aquí en el dedo pulgar no en el dedo meñique vamos a estar decorando solamente hacia un lateral del área de cutícula para darle pues diseño o un tipo de decoración a este a esta uña de igualmente con puros varoskis del número 5 hacia un solo lateral del área de cutícula chicas así como lo están viendo aquí y pues como les digo espero que les guste mucho este diseñito solamente son son ideas chicas que yo les traigo compartir son diseños de salón que ustedes pueden meter a su mesa y se los aseguro que a sus clientes les van a agradar y porque pues también por el precio por lo por el precio y todo eso aquí vamos a dar finalizado lo que son las uñas a estas que estuvimos haciendo a este set vamos a estar aplicando el gel de área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y punta para evitar el levantamiento del gel y ya por último pues les voy a estar mostrando lo que es el resultado también la uña del dedo pulgar la uña del dedo pulgar la estuvimos marmoleando de igual manera como la uña anular entonces por eso no se los quise pasar chicas porque pues el diseño de la uña anular pues ya se los había mostrado entonces pues no no vale la pena estar gastando tiempito en hacer el mismo diseño si ya les mostré en una uña como es que lo realicé fuera diferente claro que se los mostraría y bueno pues aquí ya solamente vamos a dar finalizado vamos a estar aplicando muy bien en toda la base de la uña recuerden que no deben de aplicar tanto gel no crean que por aplicar mucho gel van a dar más brillo solamente es aplicar el mínimo gel el y ya es el resultado final chicas esperando que les haya gustado como les dije anteriormente regálenle un like si les ha gustado dejen su comentario en la parte de abajo y este sígueme por mis redes sociales y compartan con eso me estarían ayudando mucho compartiendo estos vídeos y bueno pues espero que si les haya gustado chicas a mí me gustaron bastante esperando que también a ustedes y ya menos se va a acabar este vídeo solamente les quería pasar a mostrar y a compartir este hermoso diseño en tonos lilas pues muy muy este de mujer o pues si no muy niña este diseñito pero pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez